Realme Narzo 50 Creí que solamente era esta versión Pero no al parecer hay un Narzo 50 5G, 50i, sabe que tanto Pero pues esta es la versión normal al parecer Y pues Cabe aclarar Que es la versión de 4.128 y al parecer Es color Speed Black Pero si, totalmente negro Esa cosa tan rara de estarle poniendo Ahí que combinaciones de Negro brillante y esas madres Pero bueno vamos a proceder aquí Con el unboxing de este celular Ver que es lo que lleva Y a lo que estuve viendo Tiene muy buena especificación El celular, un celular barato Que ronda los 200 dólares 230 dólares Al menos yo lo agarre en promoción Pero si ronda los 200 dólares Ahí entre sus características principales Está el procesador Helio G96 Game supuestamente 120 hercios de tasa de refresco 5000 mAh de batería Y carga rápida de 36 33 vatios Que pues ahorita ya no es carga rápida Pero pues Es algo aceptable Todavía he recibido Celulares con carga menor Así que por aquí Es todo lo que hay Por aquí dice que Está el pinchito Por ahí está abajo Y que más Que más Que más El manual Guía rápida Cositas extras Y la funda Que lo que me gusta De Realme Que normalmente Siempre lo mandan En este tono Como un tono oscuro Se agradece más que nada Porque estos no se hacen amarillas Como la mayoría De las transparentes Aquí está el celular Y Vamos a ver Qué tan bonito está O qué diseño Tan barato tiene Vaya Se mira bien Está bonito Elegante el muchacho Nada mal Ahí la textura Que tiene por la parte de atrás Solamente como que Es como que Algo por debajo Porque no es como Que se siente Esta textura Es totalmente liso Está el módulo De cámara Cuatro No, perdón Tres sensores El otro es el flash Está construido Totalmente en plástico Tanto como por atrás Como por sus contornos Y ya por una parte Nos encontramos Por La botonera de volumen Por un lado Y el sensor de huella En un lateral Que también es el botón De bloqueo Creo que ya tenía tiempo Sin no probar Un celular Con la perforación En un lateral Además de que lleva Su mica de pantalla Punto bastante bueno Porque Hace unos días Recibió un Motorola Y no lleva Mica de pantalla No lleva nada Y este por lo menos Si lleva su mica de pantalla Ahí se alcanza a ver Y pues bueno Hay que ver Que es lo que permite Doble nano SIM Mi memoria SD Al mismo tiempo Punto bastante bueno Porque les vuelvo a repetir El Motorola Que estoy probando Ese solamente Acepta Una nano SIM Y se chingó Y nada más Me sorprendió Por ese punto Porque hoy en día La mayoría Aceptan doble nano SIM Por lo menos Cuando son de compañía Pues solamente Aceptan una Pero no sé Sé por qué Chingados no quiso más Pero bueno Yo creo que Pues aquí voy a pasar A probarlo A estarlo testeando Ah bueno Y falta Lo de la caja Y en este caso Al ser la mica oscura Como que combina Un poco con el tono Del celular Por ser negro Ahí está Se mira bastante bien Los sensores Por ahí quedan Bastante bien cubiertos O sea no quedan Expuestos Más que nada Y por la parte frontal Ahí queda sobresalida La funda Que no es tanto Pero pues a la hora De un golpe Totalmente plano Si protege La pantalla Así que pues Por aquí lleva Su cargador Realme 33 vatios A ver Si 33 vatios Al parecer Era lo máximo Y su cargadorcito Totalmente blanco No me gustan Los blancos Más que nada Porque se ensucian Bien cabrón Pero pues ya que chingados Ni modos No queda de otra Así que pues Ahora voy a pasar A testearlo A iniciarlo Más que nada Y ver Con que Android lleva Porque por ejemplo Motorola Que probé hace unos días Lo inicié con Android 11 Actualizó a Android 12 Y es una chulada Y es una chulada De celular Pero bueno Aquí voy a empezar A probarlo Y ahorita vamos a ver Listo Aquí ya tengo Como dos días Utilizándolo Bueno en realidad Un día Apenas lo Hice el unboxing Ayer Ya descargué Android 12 Viene con Android 12 Totalmente Nada más que pues Si hay que Bajar la actualización Cambió totalmente Toda la interfaz Me ha gustado Haber mostrado La interfaz Tal como venía Pero se me olvidó Totalmente Pero Pues bueno Aquí más que nada Para mostrarles Va con Realme UI 3.0 Donde dice Versión Android Ahí no dice Bueno Y es para comprobar Actualización Que no creo Que voy a tener otra No Oficial Versión Ah Y decía Android 12 Aquí Android 12 Versión Realme UI Eso de por ahí Y pues ya Creo que es todo Cabe destacar Pues eso de que tiene 4 GB También por ahí abajo Dice versión de Android Y le puedo subir Una, dos o tres Pero Pues ya mejor Paso de eso Y pues ya Creo que es todo Lo que hay que mencionar Ya les dije Versión de Android 12 Es la versión de 4 Con 128 Tal como ahí lo dice Y pues ya De ahí en fuera He sentido una mejoría Más que nada Al respecto De las animaciones La fluidez La pantalla Va con la mayor Taza de refresco Permitida Alta Y va En selección automática Por defecto De fábrica Pero lo cambié Alta Para que todo momento Vaya Al Sí A lo máximo posible Vaya Aún así Por ahí En el otro video Me parece Había mencionado Que me parecía Mejor El Moto G71 O en el video Del Moto G71 Algo así Sí Lleva 120 Hz Este de aquí Pero lleva Pantalla IPS LCD Y además El procesador Es menos Bueno Rinde menos Que el del Moto G71 Lleva un Snapdragon 695 SG71 Y rinde muy bien Ese procesador Además De que pues este Es MediaTek Y no tiene La misma compatibilidad De calidad En los juegos Por ejemplo En cuestión de rendimiento No es tanta La diferencia Es una cuarta parte Menos en este caso Pero en el caso Del G71 Permite mejor calidad En algunos juegos Más que nada Por cuestión de compatibilidad No tanto por potencia Entonces es un punto Muy a favor Del G71 Además de que lleva Pantalla AMOLED Es a 60 Hz Pero es pantalla AMOLED Así que pues Dependerá de cada persona Y al menos yo Considero mejor Un Motorola Por el simple hecho De ser marca local Que por X cosa Puedes conseguir Algo fácilmente Desde fundas Micas En comparación De este Narsop Si las puedes Las puedes conseguir Mediante Si mercado libre Amazon Pero para algunas personas Va a ser mejor El G71 Por ese punto Y quizás hasta Por alguna refacción O X cosa ¿Verdad? Así que pues bueno Ahorita No es comparativa Pero Esto no quiere decir Que sea mal celular Para nada De hecho pues Este celular Es más barato Que el G71 Cabe destacar Aún así Si le da una muy buena Batalla y competencia Al G71 Así espero que pues Les haya gustado Este unboxing Esta pequeña Revisión rápida Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!